En el edificio de tribunales, en General Roca, se realizó en la jornada de hoy a partir de las 8.55, la tercer jornada en el juicio que se está llevando adelante contra Jorge Villegas. Para destacar, en cuanto a las novedades, hay que decir que el abogado defensor Vincente no ha querido dar declaraciones hasta el viernes, en donde se va a hacer la lectura de los alegatos. Por otro lado, desde la defensa de la familia que se ha puesto como querellante, la doctora Nafa ha desistido de los testigos que estaban definidos para la jornada del próximo 26 de febrero, que es cuando termina los días que se han dispuesto para llevar adelante el juicio. Por otro lado, hay que destacar que desde la Fiscalía de Cámara se ha agregado un nuevo concepto, que es de alevosía, que complica la situación de Jorge Villegas. Dos grandes novedades, por así decirlo. Una es que en el día de hoy terminamos con las testimoniales. Primero, por la ausencia llamativa de dos policías con cargo jerárquico, que son Martínez y Retamal, que no se hicieron presentes en el día de la fecha. Martínez justificándolo por cuestiones personales, Retamal sin dar aviso. Y por haber desistido la querella con el acompañamiento de la Fiscalía de las testimoniales que quedan para el día viernes, por considerar que ya no era necesario seguir reiterando lo que venimos hablando desde el primer día de las audiencias. Así que esa era la primera novedad. La segunda, y también desde la parte creyente, consideramos muy positivo el hecho de que la Fiscal haya ampliado la acusación por la calificación de alevosía en el comienzo de la audiencia. Tuvimos la oportunidad de escuchar a la primer testigo, que en realidad no fue testigo del hecho, ni estuvo en la escena, pero sí estuvo con Pablo horas antes del hecho. Y mencionó que primero Pablo había salido a divertirse, había estado en un boliche de la ciudad, había tomado alcohol como cualquier pibe de 23 años que sale a la noche, y había compartido un fernet con ella, entonces ella pudo dar cuenta de la ingesta de alcohol y además del estado en el que estaba Pablo, que lo definió ella como alcoholizado. Eso nos parece importante porque no es lo mismo para la hipótesis de Villegas haber forcejeado con una persona que estaba ebrio, o con una persona que estaba lúcido y con fuerza como para poder sostenerse frente a un forcejeo. Creemos que es un elemento más que desvirtúa la hipótesis del forcejeo, de la cual Villegas no puede sostenerse. Bueno, hoy ya el tribunal adelantó al final de la audiencia que se iba a proceder a los alegatos, finales para dar por cerrado el debate, los alegatos van a comenzar con el planteo de la querella en un primer término, luego de la fiscalía y luego de la defensa.